Al Congo Azteco de Marte Santana Hola que tal el público, les habla su amigo Goyo Tolentino en la quinta guapanguera del trío, Al Congo Azteco Su amigo Chalino Reséndiz en la jarana, Al Congo Azteco Y su amigo de siempre, Marte Santana, les saluda con mucho cariño, con mucho afecto a toda esa raza guapanguera, seguidores de nuestra humilde música En esta ocasión queremos agradecerles infinitamente por ese apoyo que nos han brindado a lo largo en todas nuestras presentaciones que hemos hecho en nuestra gira 2021 Gracias por ese apoyo mi gente Los vamos a llevar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón Gracias, gracias por ese apoyo Dios los bendiga Eso para todos No lo voy a impedir Si es que estás decidida Soñé Que lo nuestro acabó Pero mi corazón Que lo nuestro acabó